Esteve tuvo fe en ti. Él confió en ti. ¿Por qué devolviste el escudo? ¿Hice lo que creí que era correcto? El legado de ese escudo es... complicado. Yo soy el Capitán América. Sé lo que tenemos que hacer. Les advierto algo, entonces. Aléjense de mi camino. Construimos esta nación. Como sin escudo. No voy a dejar que me digan que no puedo combatir por ella. No queremos que nadie más salga herido. ¿De verdad quieren hacer esto? Sí queremos. No podemos decidir hacerlo. No queremos que nadie más le disser. No vamos a dejar su escudo. Todo el hiburno. No podemos decidir tener miedo.